La pelota jugada para Trejo La tiene el chico Trejo cortita Devuelve para Tagliafico que recién llegó al fondo Y sorprendió El rebote le vuelve la cara a cuesta La pelota en poder independiente, el ritmo se hace lento Pero el rojo va, recién a la expectativa La pelota de un lado hacia otro Para que domine Benítez, cortita para Vera Quiero, quiero, quiero Vera abrió la pelota para Toledo ¡Gol! ¡Gol! ¡Benítez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Independiente! ¡Gol! Independiente en casa En casa mando yo Gran jugada, gran proyección por el fondo Es por afuera muchachos Es con alguien que sorprenda Y apareció Benítez para empujarla bajo el arco Había llegado bien Independiente Había avisado hace un minuto por la izquierda Ahora fue por la derecha Se animó el rojo Minuto 32 Jugale todo al 29 Apareció Benítez Martín Benítez Independiente 1 Racine Racine 0 Tenía razón Silvio eh Tenía razón cuando me dijiste que el jugador desequilibrante era Benítez Y que Benítez no puede jugar sobre la banda ¿Cómo terminó definiendo? De centro delantero una hermosa combinación de ataque No veron gol en primera para Martín Benítez Quinto que marca en este torneo para el rojo Le va a dar a la pelota Jesús Méndez Minuto 36 Situación ideal para que Independiente consiga el segundo tanto y liquide la historia Racine está con 10 de los 34 en el primer tiempo Con la expulsión de Acuña Para mí Expulsión injusta Le va a dar Desde Una posición inmejorable Un metro en el área grande Pasa la barriga con el Saja novenada Encima está el Sol Vale pegarle ¡Pegó! ¡Gol! 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 De Independiente Jesús Méndez Minuto 36 Le decía Saja novenada Fue al palo del chino Saja Muy bien ejecutado Con mucha potencia Mucha rosca La pelota pegó En la red En la red que está atrás del palo Viene ahí a la ratonera Jesús Méndez Minuto 36 Cuando Independiente lo estaba perdonando a Racine ¡Desata la locura! Si el estadio de Independiente es la caldera del diablo Todos saltan Todos bailan Independiente es el papá de la academia ¡En casa! ¡En casa mando yo! Independiente 2 Racicero Golazo Al palo del arquero Justo en la zona donde Saja novenada Potencia, precisión La pelota girando Sobre su eje De derecha a izquierda Golazo de Méndez Partido Definido Décimo gol para Jesús Méndez En su carrera El segundo que marca con la camiseta de Independiente Va, mira, sacándola hacia atrás para El jugador Ortiz Ortiz para ver A ver ahora el fútbol Poniéndola bien para que se venga Toledo que le quiere dar Va a Toledo que le quiere dar Enganchó a Maguabrio Por la derecha Para que se venga Pisano Va a Pisano Pisando la voz Chavala de la redundancia Hacia atrás La sacó para que la tenga Al hombro de Independiente Viene el centro Pico Gol Gol Vena Gol Vena Gol 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 Independiente A la vera del área A la vera de la línea de gol Estaba Estaba el goleador Diego Vena Para agacharse y poner la cabeza Ante un arquero que nada podía hacer Lo había hecho muy bien Pisano del otro lado Lo había hecho muy bien Toledo la pelota Llegó de derecha a izquierda Y bajó el arco A la vera del gol Diego Vena Minuto 40 Independiente golea Racing Independiente 3 Racing 0 Lindo gol Merecido para Vena De buen primer tiempo ahora Racing Porque tuviste que esperar Un tiempo Un gol en contra Y un expulsado Para jugar a lo Racing Al Racing que yo vi dos veces Realmente Cuando quiso reaccionar Ya tenía Un gol adentro Y un jugador menos Merecido Y otra vez lo repito Lo dije en el 2 a 0 Partido Definido Y el de Diego Vena Es el quinto gol Que marca en el campeonato Y el tercero Con la camiseta del rojo Por este torneo Escucha a la gente de Independiente Fue una fiesta Que sean Paz Y ojalá sean Paz Señores Independientes Este manojo de jugadores Abrazados Emocionados Entusiasmados Que van todos juntos A abrazar a su parcialidad Hacia el sector donde está la gente Tirando la pelota hacia arriba Festejando como unos hinchas más Racing se va Siluado Señores Ha ganado Independiente Hemos Vivido por Rivadavia Una fiesta El futuro nuevo Clásico de Avellaneda Una nueva victoria Independiente Hace 14 años Que Racing no le gana aquí Ha ganado Independiente Ha ganado Y por cierto muy bien Lo ha goleado 3 a 0 Relató Fabián Bimber Comentó Daniel El profe Córdoba Fútbol Pasión de multitudes Terminó el partido Lo viviste por Rivadavia Pasión de multitudes La última vez que había ganado Independiente Por 3 goles contra Racing Fue 3 a 1 Fecha 33 del metro 82